¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Harry Potter. ¡Chao, prendas! Hoy vamos a aprender español con la segunda película de la saga Harry Potter. Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después, aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Harry Potter. ¡Vamos allá! ¿De nuevo? Entonces, ¿esa cámara ha sido abierta antes? Pues claro, ¿no lo veis? Lucio Smurfy la debía abrir cuando estuvo en la escuela. Y le habrá contado a Draco cómo hacerlo. Tal vez. Tendremos que esperar a la poción para saberlo seguro. Ilumíname. ¿Por qué preparamos esta poción a pleno día en medio del lavabo de las chicas? ¿No nos podrían pillar? No. Nadie entra nunca aquí. ¿Por qué? Mirta en la Llorona. ¿Quién? Mirta en la Llorona. ¿Quién es Mirta en la Llorona? ¡Yo soy Mirta en la Llorona! ¡Tampoco esperaba que me conocieras! ¿Quién iba a hablar de la fea, miserable y deprimida Mirta en la Llorona? Es que es muy sensible. ¿De nuevo? Entonces, ¿esa cámara ha sido abierta antes? Pues claro. ¿No lo veis? Lucio Smurfy la debía abrir cuando estuvo en la escuela. Y le habrá contado a Draco cómo hacerlo. En español podemos suponer que algo ha pasado en el pasado utilizando el futuro perfecto. El futuro perfecto es un tiempo verbal que se conjuga con el futuro del verbo haber más el participio del otro verbo. Supongo que habrá dejado de llover. No, sigue lloviendo. Lucio Smurfy la debía abrir cuando estuvo en la escuela. Y le habrá contado a Draco cómo hacerlo. Tal vez. Tendremos que esperar a la poción para saberlo seguro. Una poción es un líquido que se bebe y que tiene propiedades mágicas. Poción de belleza. Esta poción te transformará en tu forma más hermosa. ¿Por qué preparamos esta poción a pleno día en medio del lavabo de las chicas? A pleno día es una expresión que significa hacer algo de forma pública sin esconderse de la gente. Existen varias formas de utilizar esta expresión. A pleno día, a la luz del día, a plena luz del día. Ilumíname, ¿por qué preparamos esta poción a pleno día en medio del lavabo de las chicas? ¿No nos podrían pillar? El verbo pillar tiene diferentes significados. Pillar es sinónimo de coger. Pilla la botella de agua. Gracias. También puede ser sinónimo de sufrir daño en alguna parte del cuerpo. ¡Ah! ¡Me he pillado el dedo! ¡Ah! O también puede significar sorprender a alguien haciendo algo malo. ¡Eh! ¡Te he pillado! Ilumíname, ¿por qué preparamos esta poción a pleno día en medio del lavabo de las chicas? ¿No nos podrían pillar? No, nadie entra nunca aquí. ¿Por qué? En español utilizamos dos signos de puntuación cuando preguntamos, al inicio y al final. ¿Por qué? Porque en español no cambiamos el orden de las palabras cuando hacemos una pregunta. Solo cambiamos la forma de decirlo. El español es fácil. ¿El español es fácil? Entonces, si encontramos una frase muy larga, ¿cómo sabemos qué tono debemos utilizar? ¿Esto es una pregunta o una afirmación? No lo sé. Por eso en español utilizamos el signo de interrogación al principio de la pregunta. Así, podemos saber si tenemos que leer la frase como una afirmación o como una pregunta. ¿No nos podrían pillar? No, nadie entra nunca aquí. ¿Por qué? Mirte en la Llorona. ¿Quién? Mirte en la Llorona. ¿Quién es Mirte en la Llorona? ¡Yo soy Mirte en la Llorona! Tampoco esperaba que me conocieras. ¿Quién iba a hablar de la fea, miserable y deprimida Mirte en la Llorona? Feo, miserable y deprimido son adjetivos negativos. Hay muchísimos adjetivos negativos que puedes utilizar. Por ejemplo... Despreciable, egoísta, mentiroso, desconsiderado, maleducado, violento, insoportable, feo, indiscreto, antipático, envidioso, miserable. Ya está. Eso es todo. Ahora puedes volver a ver el clip de Harry Potter sin subtítulos. ¡Vamos allá! ¿De nuevo? ¿Entonces esa cámara ha sido abierta antes? Pues claro. ¿No lo veis? Lucio Smurfy la debía abrir cuando estuvo en la escuela. Y le habrá contado a Draco cómo hacerlo. Tal vez. Tendremos que esperar a la poción para saberlo seguro. Ilumíname. ¿Por qué preparamos esta poción a pleno día en medio del lavabo de las chicas? ¿No nos podrían pillar? No. Nadie entra nunca aquí. ¿Por qué? Mirte en la Llorona. ¿Quién? Mirte en la Llorona. ¿Quién es Mirte en la Llorona? ¡Yo soy Mirte en la Llorona! Tampoco esperaba que me conocías. ¿Quién iba a hablar de la fea, miserable y deprimida Mirte en la Llorona? Es que es muy sensible. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. ¡Eso es todo por ahora! ¡Chao, pandas! ¡Suscríbete al canal!